La banda de perros de Gantepec y Los Betos César Lupita de Cuanaza Organización Los Betos Adictes a la disituada Sancha Ayuques Toda la banda de la 25 San Rafael Cuacalve Alex Degues Oceano Esencial Garapamiel Romero Cayete de Ayuca Hacen que mi alma se despierta Chacho La carita de la presa Vamos a bailar Sabrán señores Dice Venga Ellos la tenían Pero nadie la pelaba Y dice Llena de paz y de armonía Juan Luis Oh la la Váganse que te vea presente O Donalga Dice Que tan de colores Mi mañana es solo Con el Matus El Changuis El Chato Y el Levanta Dice Y toda la gente de Prado de Gantepec Pico Y su esposa Yanet Hasta San Miguel Campinejo Poetas de la César Para Julio de Tepalcapa Romón Esos de Guemanía Los Pitufo Los Pitufo Los Pitufo Oh la la Cordobis Echete mi niño Para el mundo entero Para Quimsa De Alberto El Águila de Quera La Salserita de Quera Y Carlitos Camila Palma Echete el sabor Vaya Como dice El Feo y la Flexi Suits Ya es con la voz Cachito Caballo Vamos a bailar Jimmy Suse de Mento Dice Ahora Como dice Oh la la Altenadora Chávez Para Jimmy Suse de Mento Vaya La Salserita de Quera Vaya Vaya ¡Song Y tú y tú y Escucha eso Gaby Qué bonitas niñotas Gaby ¡Ándalas! Los amo piña El rey chavita ¡Oh my God! ¡Dónde se gana! ¡Vamos a ver los abrazos! ¡Vamos a ver los abrazos! ¡Mi flaquita lloró! ¡El ángel de la salsa! ¡Eso! ¡Venga! ¡La Bude Félix! ¡La Bude Félix! ¡La Bude Félix! ¡La Bude Félix! ¡Venga! ¡Vimos del sabor! ¡Sabor Caribe! ¡Con las alas de los verdes! ¡Y la Bude Félix! ¡Chaparrita Luisa! ¡Esa noche! ¡Ale Cristo Félix! ¡Y mis dos sentimientos! ¡Venga! ¡Verdad! 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 Y tú, y tú, y tú, mi amor Y esas dos, dos, píteres, esas dos, las chicas Oh my God, ¿cómo dices? Otra cosa Oh my God, ¿cómo dices? Venga, Iván Iquenia de Tornanita Eso, para el cráneo Y la granota Desde Prados La colonia de los artistas, sí señor Y tú, y tú, y tú, y tú Chicos forever, para César ¿Cómo dices? Simón y los nariceos Ahora desde la ciudad del futuro Oh my God Maestro Chiris Es el de Cristo Chaparrita Luisa Luisa Con Pepe, Doña Begui Oh la la Para Claudia y su esposo Aurelio Pérez Universo Musical Esa noche Familia Verina En el Maniático de Corazan En el Maniático Yeah Andrés Román Los Bitumbos El abuelo de Guepatrián Y de Aurelio 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 Los Blas y Jules Mirata Mi niña La Talibana Y su compadre Oh my God Sí Para Claudia y el Tromento Chavina en la presa A Chavina que viene de la presa A llamar El abuelo de Guepazo Chavina en la presa Música Gracias por ver el video.